Muy buenas gente, estamos en el nuevo episodio del Road to Goal con la M12-16 Y bueno, nos quedan unas 20-20 chapitas de baja de un tiro para la chapita de 150 Así que vamos a intentar ir a por ellas, es bastante difícil, lo veo Porque acabo de jugar con estos y son unos completos guarros Pero lo que no se quiere decir de guarros, o sea, son guarrísimos Son guarrísimos, voy a ir por spawn porque es que con esta arma no voy a matar nada Y creo que está uno cambiándome Baja de un tiro, excelente Así, 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 es que como hay que jugar Y creo que van a venir por aquí, vale, me ha visto, me ha visto Vale, creo que hay otro ahí Chungo, chungo, es que no estamos pillando nada, o sea, no estoy haciendo absolutamente nada Esto, no sé, estoy jugando ahí a lo loco, cosa que no me está sirviendo nada porque vamos a perder Y mi equipo se está yendo Cosa que, bueno, 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 bueno Pues no sé qué voy a hacer, o sea, voy a intentar pillar esto, ya que no están viniendo por aquí Bastante chungo lo veo, o sea, nadie ha ido a pillar A poner A, no, no, no C, 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 C Fail, fail, vale, 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 me la quieren jugar Me la quieren jugar, bien, 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 perfecto Perfecto, perfecto Ya no tienen vision Me tengo que sacar un uvesado, o sea No, tío, no, 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 hombre Tú estabas cubriendo delante Ah, qué rabia, tío Eso está cubriendo delante ¿Cómo no puede fallar eso, tío? ¿Cómo puede dejar que nos maten a los dos? Vale, hay uno aquí, que lo ha visto Y me mato Y se mata 5-2 Esto está, yo creo, más que perdido Porque es que mi tío no está haciendo nada Y yo menos con esta arma Con esta arma Como para jugarme algo Nos están dando algo que se quiere decir Una paliza Pero eso sí Yo nunca me dejo matar Yo siempre a tope Ya sabéis Y aquí no se pierde C Sin que yo Lo diga Pues Eso es por si estás por ahí Vale, están ahí Cosa que no Es buena Vale, te he visto Vale, no, no Ya estabas muerto Ya nada Vamos a ver si vienen por aquí Y los pillo ¡Ueh! No, tío Tengo que matar Joder, tío Tengo que matarles de un tiro Hombre Los tengo ahí bien Y no los estoy matando de un tiro ¿Qué hago? ¿Qué hace? Vale, me queda nada Me queda nada Me queda nada Y tengo doble arma O sea, estoy on fire Vale, vale, vale Vamos a esperar Vamos a esperar O sea, tengo que esperar Vale, vale O sea, lo siento Hoy le he tenido que campear De una forma increíble Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Capturo esto y capturo esto Y perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos No, tío No, nos estaban campeando Nos estaban campeando Pero qué tremendos guarrazos Tío, me quedaba una maldita baja Lo que es una maldita baja Me quedaba O sea, no lo puedo creer, tío Mira a este tío Guarrazo Lo que no se define como guarrazo ya Bueno, 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 bueno Ah, Dios Bueno, no pasa nada Vamos allá Vamos allá Podemos, podemos ¿Qué? ¿Perdemos? ¿Ve? Vale, no problema No problema No problema Me has visto Y no me has visto Vamos, vamos, vamos Tenemos que meternos en su spawn Vale Ahora se están yendo ellos Cosa que es muchísimo peor Que se vayan los de mi equipo Obvious Obvious, obvious, obvious No, tío No, no, no Mata al otro Es que siempre me los quitan Y dejan libre A los que me matan, tío Matita rabia Qué rabia Por Dios Dieciséis No me voy a hacer ninguna baja más Porque no hay más O sea He huido He huido He huido Y creo que aquí me van a matar Vale Vamos perdiendo por treinta Yo creo que a lo mejor se puede remontar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si podemos Diecinueve, cinco Diecinueve, cinco Creo que al menos me he hecho unas cinco bajas De un tiro O así Así que venga Vamos A tope, a tope, a tope Esta tenemos que pillar O sea, tenemos que pillar Y ganar Como sea Como sea Me voy a centrar también en eso Que yo sé que podemos Va, 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 va Vamos a salir Rápido por aquí Me voy a meter por B Vale, tenemos B Vamos a B, vamos a B Tenemos que capturar B No tenemos UOV Vamos Vamos No, 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 no Uf, uf, uf Hemos pillado B Hemos pillado B Perfecto Ha sido una jugada maestra De lo que se dice Jugada maestra Y este, tío ¿Dónde coño se ha metido este? Mátalo, mátalo, por Dios Mátalo Que me he arriesgado Viniendo hasta aquí Vale Ueh Joder, mal Mal, pero Uuuh, uf Tengo que jurármela Tengo que jugármela Con esta arma Necesito un obesado O sea, necesito un obesado O sea No, 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 no Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo No, 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 no Vsat Vsat Por Dios Por fin Hombre, por fin Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Venga, va, 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 va Perfecto, perfecto, perfecto Tengo que jugar también con esta arma Porque si no, no voy a conseguir Más skill streak Ueh Comeros eso ¿Pero qué? Tío, no sabía que tenían eso Joder, están jugando tan bien Y me joden con eso Y encima a saber quién se la ha sacado A saber quién se la ha sacado Ahí está el No, 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 no Ueh Vale, vale, vale Le he matado, le he matado Bueno, nos van a pillar bien Nos van a pillar bien No, tío Íbamos bien, hombre Íbamos bien No, puede ser Ya la estoy cagando, tío Es que mi equipo es una panda de mancos, tío Mi equipo no sirve ni para freír una patata Ni para freír una patata No sirve para nada, tío Para nada Que guarrazo con el RPG, chaval O sea, de lo que no te encuentras por la calle No, tío Tenía que haber muerto, tío Le dan toda la cabeza Hay cosas aquí que son mazos, mazos raras O sea, de lo que no ves 33, 9 O sea, yo creo que soy el único que está haciendo algo Porque encima estoy capturando O sea, que la gente Pasa, pasa No, tío ¿Qué coño hace un sentidela ahí? Por Dios Que gente más guarra Yo me estoy dejando la vida aquí Por mi equipo Y mi equipo Pasa Esto lo voy a meter ahí Porque se No, tío No, hombre, no Me la juego Me la juego No, tío Yo creía que ya no había nadie Y encima que me la he jugado por mi equipo Mi equipo Se concentra en matar Y no hace nada por mí Que maldita gracia Los dos nos matan Que te he visto, campeón Y a ti también te he visto, campeón Voy a pillarle esa Porque es que me he encabreado No, no, no Vale, vale, vale Stop Vale, vale, vale Vámonos, vámonos 120 Vale, o sea Esto está perdido Pero me da igual Me da igual Porque yo estoy jugando Perfecto Y cuando uno juega Perfecto Mira, tío Si el perro Que gente pone eso ahí Deventes Que son unos deventes Deventes Que son unos deventes Ué Se lo comió con patatas Vamos No, tío Si me hubiera hecho esa baja Hubiera sido increíble Pero increíble De lo que uno No, 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 no 43-14 Yo creo que ya basta O sea, ya basta Ya he hecho demasiada masacre Por mi cuenta Y ya No doy para más Que no doy para más 44-14 Chicos Hemos perdido Pero, wow Yo soy el único Que ha dado la cara He tomado casi Bueno, no el máximo Pero he tomado bastantes He protegido He hecho de todo Me he arriesgado por mi equipo Y no han hecho nada ellos Pero bueno Hemos perdido hasta bastante Bien, yo me he hecho un 48 Yo, 4-14 Espero que os haya gustado Chicos Nos vemos Y hasta la próxima Gracias, yo, 4-14 Gracias, yo, 4-14 Gracias, yo, 4-14